Kerem Bursin y Anne Ercel, una de las parejas favoritas de Turquía, suelen estar en la agenda del mundo de las revistas con su relación. Esta pareja, cuya vida amorosa es motivo de gran curiosidad, así como sus exitosas carreras, son a los ojos de sus fans como héroes de un cuento de hadas. Sin embargo, algunas confesiones recientes han hecho aún más interesante la relación y la vida privada de la pareja. Kerem Bursin y su familia hicieron algunas confesiones sorprendentes sobre Anne Ercel. Estas confesiones causaron gran repercusión tanto en el mundo de las revistas como en las redes sociales. Las sinceras y llamativas declaraciones de Kerem Bursin sobre Anne Ercel revelaron detalles hasta ahora desconocidos sobre la relación de la pareja. ¿Cómo afectaron estas confesiones a la relación de pareja y cómo reaccionó Anne Ercel ante esta situación? Encontrarás las respuestas a todas estas preguntas en esta serie de vídeos. En la primera parte examinaremos cómo y cuándo surgieron estas confesiones. ¿Qué tipo de declaraciones hicieron Kerem Bursin y su familia sobre Anne Ercel y qué pasó detrás de escena de estas declaraciones? Discutiremos las respuestas a estas preguntas en detalle. En la segunda parte nos centraremos en las declaraciones de Kerem Bursin sobre Anne Ercel. ¿Qué detalles compartió Kerem Bursin sobre su relación con Anne Ercel y cuál es la verdad detrás de estas confesiones? En esta sección encontrará las emotivas y sinceras declaraciones de Kerem Bursin. En la tercera parte examinaremos las declaraciones de los familiares de Kerem Bursin sobre Anne Ercel. ¿Qué pensaba la familia de Kerem Bursin sobre Anne Ercel y cómo expresaban esos pensamientos? En esta sección discutiremos en detalle las perspectivas de los miembros de la familia y sus relaciones con Anne Ercel. En la cuarta parte examinaremos cómo reaccionó Anne Ercel ante estas confesiones. ¿Qué pensó Anne Ercel sobre las declaraciones de Kerem Bursin y su familia y cómo reaccionó ante esta situación? Puedes encontrar las reacciones emocionales de Anne Ercel y el impacto de esta situación en sus relaciones en esta sección. En la quinta y última parte examinaremos las reacciones de los medios y de los fans ante estas confesiones. ¿Cómo resonaron las declaraciones de Kerem Bursin y su familia en el mundo de las revistas y en las redes sociales? ¿Cuáles fueron los comentarios y reacciones de los fans ante estas confesiones? Discutiremos las respuestas a todas estas preguntas en detalle en esta sección. Esta serie de vídeos ofrece una oportunidad única para aquellos que quieran conocer más de cerca la relación entre Kerem Bursin y Anne Ercel. Estas sinceras y llamativas confesiones sobre su relación revelarán muchos detalles hasta ahora desconocidos sobre la vida de la pareja. Kerem Bursin y Anne Ercel son desde hace mucho tiempo una de las parejas de las que más se habla en Turquía. Esta pareja, que se dio a conocer con los proyectos en los que participaron juntos y sus publicaciones en las redes sociales, se ganó el corazón de sus fans con su amor. Sin embargo algunas confesiones recientes han revelado detalles hasta ahora desconocidos sobre la relación de la pareja. El surgimiento de las confesiones comenzó con las declaraciones de Kerem Bursin durante una entrevista. Kerem compartió algunos detalles sobre su relación con Anne Ercel de los que nunca antes había hablado. Estas declaraciones revelaron lo que no solo Kerem sino también su familia pensaban sobre Anne Ercel. Durante la entrevista, Kerem explicó sinceramente su relación con Anne y las dificultades que vivieron. Estas declaraciones causaron un gran revuelo en el mundo de la revista y entre sus fans. Estas confesiones de Kerem Bursin no se limitaron solo a él. Su familia también hizo algunas declaraciones sobre Anne Ercel. Estas declaraciones revelaron muchos detalles previamente desconocidos sobre la relación de Kerem y Anne. Como afectó a la relación de pareja lo que dijeron los familiares sobre Anne y qué pasó detrás de escena de estas declaraciones. Discutiremos las respuestas a estas preguntas en detalle. Durante la entrevista, Kerem Bursin habló con franqueza sobre muchos temas desde el momento en que conocieron a Anne Ercel hasta el desarrollo de su relación. Afirmó que se formó un vínculo especial entre ellos desde el momento en que conocieron a Anne y que este vínculo se hizo más fuerte con el tiempo. Sin embargo, también afirmó que de vez en cuando tenían dificultades en sus relaciones y que hacían grandes esfuerzos para superar esas dificultades. Estas sinceras confesiones de Kerem revelaron muchos detalles previamente desconocidos sobre la relación de la pareja.